Con una condición Si juegas conmigo Que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo Hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Y ya me a volar Bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar Con el vídeo quiero hablar de una cosa Y hablo del último vídeo en el que respecto a los 10 kilos Que puse en la miniatura y en el título Ojo porque a algunos se les habrá puesto El prepucio y así pensando que es mentira Y no, no es mentira, solo que tuve un fallo Y es que no dije por qué había ganado esos 10 kilos O qué había hecho para ganar esos 10 kilos Y no había demostrado nada Y bueno, son cosas que pasan cuando tienes tantos vídeos en mente Y tienes que hacer un guión y un montón de cosas Pues que se te puede pasar cualquier cosa Pero bueno, no importa nada porque hubo mucha gente que no se lo creyó Pues me puso, me tachó de mentiroso Y vengo a decir que no soy ningún mentiroso Es más, voy a poneros ahora un fragmento de un vídeo Antes de irme de vacaciones Y justo después de irme de vacaciones Esos 10 kilos que he ganado para que vosotros lo veáis con vuestros ojos Y deciros que no tengo ninguna necesidad de mentiros a vosotros Porque me estaría mintiendo a mí mismo Suena muy típico y muy Oh sí, qué bonito No, para que quede guay Y no, la cosa es que Yo utilizo mi canal de YouTube como recuerdo mío Es decir, como Para que quede constancia de lo que yo he estado haciendo en YouTube Y cómo ha ido mi transformación Cómo he ido mejorando Cómo me ha ido cambiando la cara La voz, el pelo Los gestos, mi físico Todo Es más, tengo hasta los viajes que tengo hechos Y los tengo guardados en mi canal Para mí es como un blog Un blog de mi vida Entonces, si subo un vídeo mintiendo Me estaría mintiendo a mí mismo De verdad No tengo ninguna necesidad De mentiros por tener unas visitas más No tengo Las visitas están ahí Tengo visitas, chicos No me hace falta mentir Voy a poneros ahora un fragmento De justo antes de irme de vacaciones En el que pesaba 74 kilos 73 y algo Y luego vamos a ver la diferencia ¿Vale? Así que dentro vídeo 74 kilos Este es mi Ahora mismo mi estado actual Vamos directamente Para que no se os borre la imagen A la de 84 Que es la de ahora La de la semana pasada Congestionado Y jugando marcha atrás Marcha adelante Para que veáis la diferencia Solo en el torso se nota muchísimo En las piernas también se nota muchísimo En los glúteos En todo Se me nota hasta en la cara un poco O sea No tengo ninguna necesidad de mentiros Es que Solo deciros una cosa Este vídeo El que vais a ver ahora Es el tercero de la serie Es decir El último vídeo de esta serie Tuvo 3.500 likes No voy a pedir likes Solo voy a pedir Que todo el mundo que está viendo Este vídeo Se suscriba Y si queréis otro vídeo así Pues demostrármelo ¿Vale? Que se suscriba todo el mundo Y espero que os guste el vídeo Y nos vemos Muy pronto Antes de lo que te imaginas El amor Alimentos que te van a dirigir A destruir masa muscular Vale Vamos a ir Pasillo a pasillo Mirando cada cosa O sea Yo no tengo nada absolutamente programado Y tú cámara Que estás grabando Puedes opinar Y decir todo lo que quieras Muy bien Todas las dudas que te van surgiendo O si no estás Contento con algo Pues lo dices La gran pregunta de todo el mundo Que además me la ha hecho mucha gente Y es Los monsters son malos Son buenos Las bebidas energéticas Frank Si tú tuvieses que quedarte Con alguna de estas ¿Con cuál sería? Me loco El red bull light Bueno vamos a ir a lo barato En este caso Esta de aquí Que es light Además que vale 36 céntimos Y dices Oh sí Puede ser muy bueno Tal No sé qué No sé cuánto Hay que tener cuidado Porque tiene aspartamo ¿Vale? Aunque bueno Se habla del aspartamo Como si fuese mal Si fuese verdad No hay verdad absoluta Así que Ante la duda Pues si podéis evitarlo Mejor Eso que sí El sí Aspartamo no Bueno No, no Este no tiene aspartamo Los monsters sin azúcar Los tres que veis aquí Pues son muy buena opción Lo que pasa Que el precio Es un poco Bastante más caro Que ese Intentad tomarlas En momentos puntuales Que al fin y al cabo Es para lo que son Porque si tú Acabas tomando Todos los días Taurina y cafeína Te acabas haciendo tolerante Es decir ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento En el que no te haga Ningún efecto Y pues Si no te llega A hacer efecto Pues no tiene gracia Y que es adictivo La cafeína es que es adictiva Es adictivo Igual que el café Eso es Bueno, de aquí Quiero decir más Son bebidas gaseosas Que no vamos a ser talibanes Tampoco Ni os voy a decir Que nunca las coméis Porque Pues alguna vez No pasa nada No te vas a morir por ello Pero todo lo que puedas evitarlo Desde luego Pues mucho mejor Y que desde luego A tu salud No te va a ayudar Absolutamente nada Yo lo digo A mí me gusta No lo tomo siempre Pero siempre que lo tomo Lo tomo cero Por las calorías Los zumos Hay mucha controversia Con el tema de los zumos Y diréis ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues depende Depende básicamente Si tú eres alguien deportista Y que lo toma Una vez al día O varias veces a la semana Pues obviamente No te va a pasar nada Es más Hay deportistas Que le puede llegar A venir bien Un poco de azúcar Y siempre que no sobrepases Los 25-30 gramos Que recomienda De azúcar Que recomienda La Organización Mundial de la Salud Pues no va a pasar nada Pero si puedes evitarlo Para tu salud Mejor que mejor Porque llevan bastante azúcar Tienes que pagar esto No se puede grabar Nada de nada Aunque estemos enfocando Y ahora vendrá la gran pregunta ¿Entera? ¿Semidesnatada? ¿O desnatada? La entera O sea Más que nada Por el tema de los aminoácidos Porque suele ser Más completa En cuanto a estos Aunque tenga un poquito Más de grasa Pero bueno Son grasas buenas Por así decirlo Y no tiene por qué haber Ningún inconveniente A ver Tema de pan 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 Para verificarlo A ver este No me gusta No me gusta 140 calorías Vale Como dije en el vídeo anterior Yo estaba empezando A tomar copos de maíz Vale Que eran no azucarados Y son Cornflakes Vale Que si os fijáis aquí En el valor nutricional Venga a ver si puedo De cada 100 gramos Tiene 8,5 de azúcares Y luego en los ingredientes Vemos que el 91% De lo que tiene es Maíz Y el segundo azúcar Pero bueno Ya os digo que es Muy poquito azúcar Esto es de lo mejor Que vais a encontrar En cuanto a cereales El precio es de 1,44 Vale Y otra gran cosa Y es que la gente no sabe Es que el chocolate El chocolate negro Es muy bueno Y una pieza Por la noche Todos los días Pues nos va a venir genial El problema es que No sabemos que chocolate Es decir En la mayoría de los casos Si os fijáis Siempre En la tableta de chocolate negro Va a venir Más de 70 Más de 75 Más de 80 Más de 90 Bien Pues cuanto mayor sea el porcentaje Mayor cacao Va a tener Y menos azúcar ¿Por qué? Porque tú el 70 Si te dice 70% Pues el resto está Relleno con más azúcar En cambio Si por ejemplo Tiene un 85 Pues tiene menos azúcar Pues si tiene un 90 Menos azúcar Así que El chocolate negro Siempre recomiendo Que sea a partir del 80 85% Así además Os vais acostumbrando Al sabor Porque es un poco fuerte Así que Chocolate negro Que además Suele ser bastante barato Luego va por marcas Vale 1,90 1,90 Dependiendo de la marca 1,57 Este Cuanto mayor porcentaje Mejor Y una pieza O unos gramos De chocolate negro Al día Va a venir Muy, muy Pero que muy bueno Ostias Como sabéis A mí no me gusta ser talibán Con la comida De decir No, no podéis tomar eso O a qué alimento Es malo O es una mierda No, no me gusta Porque al fin y al cabo Es comida Que esa comida Por muchas cosas Perjudiciales Que tenga para nuestra salud Podría estar salvando A otra gente De morirse de hambre Así que vamos a evitar Llamar a esa comida Mierda O comida basura Porque la comida Ni es mierda Ni es basura Frutos secos Esto no puede faltar En nuestra En nuestra alimentación Y en nuestra dieta Eh ¿Qué contienen? Contienen de todo Lo principal Grasas saludables No os preocupéis No os alteréis Que aunque sean grasas Son saludables Fijaros en este caso A ver Suelen ser un poco más caros Pero esta Que son tostados Los pistachos Y sin sal Un euro ochenta Está muy bien Tenemos pasta Setenta y un centimos Esta mermelada Mira Que pone Sin gluten Light Con fructosa Bien Puede parecer Que es muy buena Pero fijaros Que de cada Cien gramos Son treinta y cinco De azúcar Cien gramos Treinta y cinco De azúcar O sea Te la apuntan Súper bonita Súper light Y luego te están vendiendo Puro azúcar O sea Con cien gramos De mermelada Estaríamos sobrepasando Solo con eso La cantidad recomendada De azúcar Entonces Vamos a mirar Una mermelada Que nos pueda gustar Y que pueda ser buena No la voy a encontrar Aquí tío No la voy a encontrar No la voy a encontrar Creo que es esta Vale Creo que es esta Sí Vale Sí Es esta Enfócalo Vale 1,69 Vale Y fijaros Tiene por cada 100 gramos Son 6,2 gramos De azúcar Que bueno Comparada con la otra No está nada Pero que nada mal Así que Jero No os voy a engañar Estas galletas Os lo juro Que me tienen Loco Están muy buenas Sí Pero hay que tener Mucho cuidado Porque es que Si vamos a leer La información nutricional Por cada 100 gramos Vale 21 son de azúcar Así que Buf Hay que tener Mucho cuidado Atún claro 1,79 Y vienen ¿Cuánto vienen? Vienen 200 gramos Y que deciros De toda esta sección Todo lo que sea natural Es buenísimo Pero hay un problema Y es que yo La fruta y la verdura O sea No pasa nada Por comprarla En un supermercado Sino que yo La compraría En un En un mercado local Vale O en una tienda De alguien particular ¿Por qué? Porque así además Ayudas a esa persona ¿Sabes? Y además de que Es mucho más barata En una tienda En una frutería Que por ejemplo Vayas a comprarlo En la calle Que si vienes a comprarlo Al supermercado Que es bastante más alto Es más El otro día Por ejemplo Compré un kilo de aguacate En una frutería Y me costó 1,99 Y vi Que aquí una señora Compró un aguacate Por un euro 50 Un aguacate Yo compré Un kilo de aguacate Así que Aparte de apoyar Al mercado local O a las tiendas De calle Porque para el tema Que me están dejando Grabar aquí en el super Y yo apoyando a las de estas Pero bueno Que yo lo digo por vosotros Que podéis comprar donde queráis Y es que la gente Se piensa Que todos estos embutidos O carne envasada Por ejemplo Como el pavo Vale Que mucha gente A la que entré No lo ha pasado Piensa que este pavo Realmente es bueno Y a ver Solo contiene Un 60% de pavo Realmente Todo lo demás Son tipo aditivos Entonces Es mala opción No es que sea mala opción Pero si sería Mucha mejor opción Por ejemplo Comprar el pavo En una carnicería Mucho mejor Es un poco más caro Sí Pero también es mejor Opción más saludable Además Está mucho más bueno Y la textura Se me acaba de romper La cámara Así que Si ya estoy subiendo Pocos vídeos Imagínate si se me rompe La cámara Sabes tío Que ayer me encontré Con un chaval Subió un insta stories Ayer en el gimnasio Hace gente parándome Dando la mano Haciéndome fotos Y llego Y en mitad de la clase Que lo tengo grabado Coge y me dice Tío ¿Me puedo hacer una foto contigo? En mitad de la clase Y yo Vale, vale Luego cuando acabe la clase No lo hacemos Y me dice Es que he visto Tu estas stories Que subí cinco minutos Antes de empezar la clase Y se presentó allí Y se presentó en la clase Y se presentó en la clase Y era muerte Y se presentó en la clase Y se presentó en la clase Y se presentó en la clase